Buenos días a todos. Bendiciones. Feliz miércoles. El día de hoy les quiero compartir esta pequeña frase que me ha ayudado mucho en mi vida. El fracaso no significa que soy un fracasado. Significa que todavía no he triunfado. El fracaso no significa que no he logrado nada. Significa que he aprendido algo. El fracaso no significa que no he sido capaz de triunfar. Significa que tuve suficiente fe para experimentar. Nunca hay que tener miedo al fracaso. El fracaso no nos lleva a ninguna parte. El fracaso hace solamente que nos sintamos sin fuerza, sin ganas de salir adelante. Demos gracias a Dios por todo lo que nos da día con día. Por nuestros triunfos, por nuestros fracasos, por nuestras victorias, por nuestras dificultades en la vida. Y acá todo nos ayuda siempre a experimentar en esta vida y nos ayuda a volar más fuerte como el ave fénix. Nos ayuda a volar más alto. Nos ayuda a tener nuestra fe más mejor día a día. Hay que siempre estar consciente de que Jesús, Jesús siempre está ahí con nosotros. Desde pequeños, desde nuestro nacimiento, Él ha estado ahí. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra mente. Él conoce todo de nosotros. Él nunca nos va a desamparar. Nunca nos va a dejar solos. Por más que nosotros digamos que Él no nos escucha, Él siempre está ahí. Y tal vez si sentimos que no nos escucha es porque nos falta más fuerza para pedirle. Nos falta ser más, tener esa capacidad de aprender a pedirle. De aprender a hablar con Él. Él siempre está ahí. Siempre nos escucha. Él escucha nuestro corazón. Él ya sabe lo que le vamos a decir. Él solamente quiere escuchar lo de nosotros. Ya que Él nos ha dado esa capacidad de comunicarnos con Él. De hablar con Él. Siempre también hay que ayudar a las demás personas. A nuestros amigos. A nuestros hermanos. Con una palabra de aliento. Tal vez si económicamente no podemos. Económicamente no puedes. Con una palabra de aliento. Una sonrisa. Un buenos días. Ya que eso alegra el día de cada una de las personas a nuestro alrededor. Que tal vez no sabemos lo que están pasando. Pero eso los va a ayudar a seguir adelante. Y a que su día sea mucho más mejor. Feliz miércoles a cada uno de ustedes. ¿Qué tipo de contenido les gustaría que se subiera aquí en este canal? Comenten, compartan y suscríbanse. Dios los bendiga. Y que Dios sea siempre su mayor bendición. Ánimo.